Comenzamos el día junto a Daddy y Toho moviéndonos a un spot espectacular con chimeneas altísimas, espacios abiertos y unas naves enormes donde al final acabamos volando dentro. Esto es la crónica de un día bastante desastroso y que tuvimos un montón de problemas, pero muchos estaréis preguntando por qué narices con esas chimeneas ahí fuera acabamos volando dentro de esta nave, pues por algo que pasa mucho en Zaragoza, el maldito viento. Después de que Piri le diese muchísima caña a la nave, me decidí a volar, aunque lo único que conseguí con ello, la verdad, fue cargarme mi nueva GoPro Hero 7. Aparte de cargarme el protector de la lente y la pantalla de cristal líquido, la GoPro tampoco encendía. Tenía el mismo problema que cuando me cargué la primera en Torreblanca, junto a Torino y Kilio. Para más Shinri, perdí encima el clip del último vídeo. E intentar recuperarlo en el ordenador iba a ser misión imposible. ¿Nos da rabia cuando pasa esto? Yo la verdad que acabé con ganas de darme cabezazos contra la pared. Pero eh, no todo fue malo. ¡Gracias! 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 La verdad que con rachas de viento de tantos kilómetros por hora, sacar el drone cinemático quedaba completamente descartado. Pero entre racha y racha habría que sacarlo de FPV. Habíamos llegado hasta ahí y aunque el viento nos empujara el drone y nos sacara de trayectoria, aún así había que intentar volar en este spot. Os presento lo que a mi parecer es el mejor bando de Zaragoza. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.